Oye, vamos ahora con, perdón, con Demián Bichir. A ver, aquí les va un chisme vintage, lo que significa que es un chisme muy viejo, pero inédito, ¿ok? Lo que les voy a contar nunca se ha dicho. Un cover inédito, diría Ninel Conde, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eso también es vintage. Pero nunca se ha dicho. O sea, lo que vamos a contar nunca lo han escuchado y ay, ay, ay. ¿Qué historia me acaban de platicar sobre la telenovela La Otra Mitad del Sol? Esa telenovela se hizo hace, uff, uff, re contra uff, muchos años en TV Azteca, ¿sí? Sí. Hablaba de la reencarnación, era un refrito de una telenovela colombiana. Uy, ¿de qué novedades de entonces? Sí, y la pareja protagónica eran Demián Bichir y Annette Michel. Y entonces me van contando que en aquella época Demián tenía una relación con La Reina del Sur. Sí, hasta hicieron una película, ¿no? Con Key del Castillo. American, American Visa. ¿Pero qué crees? Pues que hubo por ahí algo. Que había cuernos. Un tercer, una tercera en discordia. Que Annette Michel, esto fue lo que me contaron. Chisme, vintage, correcto, de buenas fuentes, como aquí ya lo saben. Que Annette Michel y Demián se daban unos encerrones en el camper. ¿A poco? Para ensayar sus escenas. No, para el que ensayar. Y se daban sus todos, sus todos, y sus besos y sus cosas. ¿Y qué crees? Que a veces Kate iba por él. Ajá. Lo recogía. Y entonces muchas veces estuvieron al filo de la navaja, filo ahí, para que los descubriera. En el camper. Ajá. Y... Fíjate nada más. Algo similar a lo de Susana González con Santa Marina. Que... 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 Y Tatía hasta le mandaba al lonche. ¿Te acuerdas? Y que ellos... Y se lo comía a Susana. Y se lo comía a Susana. Lo comparía con Susana. Mira, me mandó unos burritos. Sí, te mandó un... Sí, y cosas. Y sobre regales. Ya le mandaba su lonchecito al marido y está... Y le decía a Susana, dile que no les ponga chile, porque así no me los cojo. Bueno, total, que entonces Kate, fíjate, le estaban poniendo el cuerno. Yo no sé si que él lo sabe. O se va a venir enterando el día de hoy. Kate. Kate, ¿pasó la caja o no? Porque te pusieron los cuernos. Sí. Se los vieron hace... ¿Qué será? ¿Cómo tú? ¿20 años? No, menos. Menos. Sí, sí, un poquito menos. No, menos, sí. Este... Y le puso los cuernos. Y entonces que Anet... Oye, era canija que Anet... Porque Anet obviamente sabía... Que Demián y Kate eran pareja.